¿Qué pasa chavales? Aquí estamos hoy un día más Con mi Tomajao Con las estadísticas de mi Tomajao Y nada señores, vamos a hacer algo que Que no hemos hecho casi nunca, ¿no? Que es buscar a alguien por Black Ops 2 Para echaros una privadita con él Así que si os mola el rollito de unos pa' uno y de más Y sobre todo a Tomajao y Balístico, que es mucho más Estiloso, entre comillas, ¿no? Mucho más difícil Suscribiros al canal, ya que estoy subiendo Contenido prácticamente diario, por no decir diario De Black Ops 2, Tomajao y Balístico 1, PS1 Y de más, y seguirme En mi Instagram, que estoy subiendo fotos también Muchas a la semana, billetes y demás Lo tenéis justo aquí abajo en la descripción Rey Tomajao, barra baja, y, rígate, en el que subo fotitos Como por ejemplo, mirad la última fotito que subí Que salgo yo en una bola de agua Con un coleguita, pim, también tengo Vídeos que subo de bum, ¿sabes? Subo muchas cositas, hay contenido, así que si queréis Estar al tanto de todo lo que Engloba el Yesone, al Rey Tomajao O sea, a mí, pues seguirme en mi Instagram Y suscribiros, está totalmente recomendado Y mirad cuánta baja tengo con el Balístico, ¿eh? 88.000, hmm, go ¿Qué, qué? Pues nada, señores, lo he dicho Vamos a buscar una Una, una personita, ¿vale? La primera persona que se vuelva loca O que diga, oye, Sonne, oh, eres el Yes Algo de eso, pues echaremos una privada con él Y nada, veremos qué surge Vamos a ver Espero que encontrarla rápido, vale Aquí parece que no la vamos a encontrar rápido Más que nada, porque no hay nadie Que tenga el micro puesto Y estoy hablando tan rápido Que hay veces que yo, ni yo mismo Entiendo lo que digo Vamos a ver Bueno, una, uno, dos, uno, dos Hola, uno, dos, uno, dos Super Ravik Super Ravik Ese tío es de la élite Ese tío es de la puta élite Super Ravik ¿Eres de la élite? Joder, hermano Hay gente de la élite aquí, tío A la mierda Esta no es muy difícil para mí Demasiada, demasiada élite Demasiada orden ¿Hola? Magic Fuku De Moreira ¿Quién coño soy de esta gente, tío? ¿Por qué nunca os he visto en este juego Si tengo 95 días jugados, tío? Yo conozco a todo el mundo No lo entiendo, señores Que alguien se ponga el micro, por favor Y que me lo explique Si puede ser No sé Si tardáis dos años me voy, eh El micro hay que tenerlo puesto siempre, señores Por si aparezco yo por ahí Para hablar conmigo Porque si te tiras dos días Para poner el micro, Moreira No hablas conmigo, tío Vale Hasta luego, Moreira Te lo estoy diciendo El micro a partir de ahora Conectado Como Diego ¿Qué pasa? ¿Diego lo ves? ¿Estáis o me oís? ¿Qué pasa, Diego? ¿Me oyes? Vamos, tío Te invito, ¿vale? Así hay que tener el micro, joder Activado Vale, Diego Tira para atrás, campeón Ahora no tira para atrás Ahora existe No sabe ni quién soy Ni nada, seguro Estaría guay, eh Que no subiera ni quién soy Estaría de puta madre, tío Joder Sería una pasada Que no supiera quién coño soy Hacerle una privadita En el barco De lucha Tyson Vamos a invitar también a Tyson Que tenía el micro Hola, uno, dos, uno, dos ¿Se unirán? O me dejarán en ridículo Aquí esperando Oh, Diego ¿Me oyes? Tyson es tu amigo Tyson era tu amigo Vale Vale, pues nada Pues te vamos a entrar en la sala, ¿vale? ¿Quieres que juegues una privada, eh, Diego? No ¿Te gustan las privadas? A mí también, Diego Vamos a jugar, ¿vale? Creo que he cargado ya la partida Sí ¿A qué vamos a jugar, Diego? Vale, yo voy a jugar a Tomajau Balístico Y a Nosco ¿Te parece? ¿Te parece justo? Vale ¿Y tú a qué vas a jugar? Vale Sí Eh, a Franco A Franco, vale Pues igual yo también meto algún Franco De vez en cuando Porque me parece precioso el Franco Vale Vale, Diego, vamos Espero que la conexión te vaya bien Porque hace nada He jugado una privada de una persona Y le iba bastante mal Solamente pido que le vaya bien Y evidentemente Pues que si la conexión te va bien Que yo pueda ponerme aquí Y directamente cuando vengas a por mí Te haga ¡Pah! ¡Pah! Pero, pero avanzado, hombre No me seas tímido No me seas tímido ¡Ja! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo he fallado tanto! ¡Madre mía, Diego! ¡Hitmarker! Recuerda no rozar los hombros, tío Ni las piernas Me gusta jugar contra gente A Franco, tío No, no, porque Es más difícil ¡Ah! Es más, tengo una privada Preparada para subir esta semana En la que juego con una persona Franco Y me gana Por un Por dos puntos Creo Por tres Y él se apostaba A cien euros O sea, si perdía Él me daba cien euros Y no digo más No quiero hacer más spoiler De todas formas ¡Joder! ¡Achai, chai! ¡Chai! ¿Qué me llena está fallando? O sea, privada Para mucha gente Que ya la haya visto Porque la subí en un directo ¡Bien! Vale Te voy a partir el culo, Diego Ahora sí, ¿vale? Voy a por ti, ahora sí ¡No! ¿Qué coño le pasa a mi ángel? ¡Sone! Tienes que hacer la culebra La culebra o la alfombra Muy súper conocidas En Black O2 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja! ¡Qué ganas tengo De que salga Black O2 4, joder! Tengo que estar todos los días Jugando a esta mierda Esta mierda Que esta mierda es una maravilla Pero todos los días Tengo que estar jugando a esta mierda, joder Si quieren ver Black O2 4 A tope A tope rivalístico Yo creo que solo hay que suscribirse ¿No, Diego? ¿Tú estás suscrito? ¿Y te gusta Black O2? A mí también me gusta Pero estoy fallando mucho, tío Para gustarme tanto Tendría que fallar menos, tío Tendría que, por ejemplo Ponerme aquí Yo qué sé Eh... ¡Ja! 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 ¿Pero por qué coño das tanto Heatmarker, Diego? ¡Explícame eso! Pero por qué fallo yo tanto Yosone ¡Joder! Tío, me noto... Me noto fallo de él Pero aún así Aunque falle esas Hay otras que las puedo meter ¡Ja! No las meto Tu barco será el... O sea, tu barco será el hijack Totalísimo O sea, sí Bueno Me gustan los dos mapas Me gusta Nuketón Y el otro ¡Ja! Joder, la siguiente privada Que haga, tío La va a ser toda Franco Vale, te digo Voy a jugar una privada Entera Franco, tío Voy a reventar al primero Que me encuentre Sobre a Franco, tío O sea Te ves que vas a fallirse A flipar ¡Ja! ¡Ya estaba tumbado! Mirá que difícil Dar y mal que cuando está Lo primero en la cabeza Ahí viene enfoca de frente ¡Pilla eso! ¡Pero, Diego! ¡Uh! ¡Hedgehog! Ahí no da hitmarker ¿No ves, Diego? Ahí no falla nunca ¡Ah! Muy bien ¿Has visto cómo no falla? ¿Quieres un pique de hedgehogs? ¿Eh? Un hedgehog toma jao ¡Ja! No, no hay pique de hedgehog Porque si no Me vas a llevar a perder Ese pique ¡Oh! ¡Oh! Pero tampoco me apuntes ¡Ja! ¿Es que qué has dicho? Que ves las cositas blancas Lositas blancas Que salpican, eh Y ves los balísticos Pasar por ahí, ¿no? Eso es a lo que te refieres ¡Ja! ¡16! ¡Joder! Creía que llevaba 18 bajas, tío Vale, Diego Hay que hacerlo esto rápido, eh Así que Hay que meter turbo ¡Turbo! ¡Vale! ¡17! ¿Qué más? Dime más Cuéntame más, Diego Diego ¿Me sigues en Instagram? Eh Eh Joder, macho Pues como coño No me sigues en Instagram Si lo digo en todos los vídeos Que me sigáis, tío Rey, toma jao Barra baja y griegate, tío Quiero ver como ahora mismo Conforme acabe esta privada Tengo un follo más en Instagram, tío Subo vídeos y fotos ahí también, tío Es la moda, tío, el Instagram Joder, hermano, ¿no? No, no, no Ahora no, ahora no, Diego Cuando acabe la partida, tío Quiero matarte primero Quiero acabar contigo, ¿vale? Quiero hacerlo de una forma estilosa ¡Qué bien! A ver, voy a intentar Ah, no sé dónde me saldrás, pero ¡Ja! ¡Oh, shit! ¡Pah! ¿Quieres ver un buen gesso? ¿Quieres ver un doble gesso? ¿Alguna vez has visto un doble gesso en privado? ¿No? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Solo va a pasarme de listo, solo va a pasarme de listo ¡Ay! ¡Pero si le he dado en la cabeza! ¡Te he dado en la cabeza, tío! No lo entiendo, Diego ¿Me estás siguiendo en Instagram, Diego? ¡Ah, hombre, Diego! Rey toma jao barra baja y y Super importante, tío Para ti y para todo el mundo que lo esté viendo ¡Te he dado en la cabeza! ¡Te he dado en la cabeza! Está grabado Diego, te he metido un gesso Y ha salido al cuerpo Increíble este juego Increíble Bueno, señores, espero que os haya molado Gracias a todos Ya sabéis, suscribiros al canal si os mola El temita de unos pa' uno Seguidme en Instagram A Diego también Seguidle en Instagram Diego12tini, ¿no? Perfecto Y nada, mañana más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao!